...del país, ¿se acuerdan que hicimos contacto con él vía Zoom? Estaba en su recorrida por Europa, ahora está en Montevideo realizando un proyecto que se llama Medianeras. Recibimos a José Galino. ¿Cómo andás, José? Bienvenidos. Un gusto de estar aquí con nosotros. Buen día, placer enorme. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Divino el trabajo que estás desarrollando, uno que tiene oportunidad de pasar justo en esa esquina donde tenés las Medianeras, donde está Malala y donde está, y ahora justo se me olvidó, se me vino Mandela. Mandela, perdón, Mandela. Maravilloso el trabajo que estás realizando, José. Bueno, muchas gracias. Recién estaba trabajando y, bueno, estamos en los últimos detalles con Malala. Me quedaría capaz que entre hoy y mañana lo termino. ¿Por qué se eligió esta temática para este proyecto? La temática, bueno, en verdad empecé con el proyecto Medianera el año pasado y la temática decidí hacer como más sobre los derechos humanos. Elegí a Nelson Mandela, que para mí es un referente, para mí es un símbolo de libertad, de emancipación, de revolución. Y Malala también, los dos otorgaron el premio Nobel de la Paz. Malala me parece que también con su poca edad, con sus 23 años que tiene, luchó por la defensa de la educación y de la mujer. Y me parecieron que... Yo hago homenaje a Uruguayo, pero también me pareció hacer un homenaje más mundial. Esto se va a ver acá en Uruguay, también se está viendo en el mundo. Y bueno, la temática va por ahí. Claro. Recién te decía, Cuca, tuviste por Europa. ¿Esto también puede haber sido una fuente de inspiración para esto, para implementar este proyecto Medianera? Sí, fue una fuente de inspiración. En verdad, Mandela lo tenía hace mucho tiempo en mente para pintar. Pero sí, en Europa sí, en muros europeos se ve mucha... Por la parte de los derechos humanos hay muchos homenajes. Y puede ser haber sido una inspiración, pero me parece que está bueno acá en Uruguay también como dejar estas imágenes mundiales reflejadas como para que también se expongan al mundo, ¿no? Como que lo veo por ese lado. ¿Y cuánto tiempo te lleva a hacer un mural de estos? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer a Mandela? A Mandela me llevó cinco días, aunque no lo crean, me llevó cinco días. ¿Cinco días? Increíble. En cinco días no le doy el blanco a la pared. Algunos me dicen que no pasa ni de aspiradora. ¿Y cómo cambia en algo la dimensión? Porque hemos visto otros murales un poco más chicos. ¿Cómo se predispone? Bueno, en verdad hace 15 días que estoy trabajando en el mural y estaba con el tema del tiempo, el tema de que estuve... Me había agarrado una fiebre, pero no de COVID, sino que estuve ahí como un bajo de defensa también de trabajar en las alturas. Se me tardó un poco. El tema de las dimensiones, en verdad es más fácil hacer en grande que hacer en chico. Eso es lo que me di cuenta. Estoy jugado también a que me quede perfecto, porque en verdad es solo el miedo que me da. Tipo, me da mucho pánico antes de empezar. Los días antes de comenzar el mural estoy sin dormir, estoy como con eso en la cabeza. Y más en estas dimensiones, que son los primeros que hago. Pero, ¿sabés qué? Al hacer un cuadro chico es más difícil hacer una pupila que hacer una pupila en grande, como un ejemplo. Entonces lo hago siempre en base de cuadrícula. Hago la cuadrícula porque es lo que me queda más exacto, las proporciones me quedan exactas. Y también tengo como punto de referencia en cinta papel, que me quedan ahí, que no se ven de acá abajo, pero en verdad quedan como invisibles. Que puedo volver a ese lugar si me llego a equivocar en algunos puntos. En esta oportunidad, perdón, José, ¿usaste andamios a una altura muy grande? ¿Habías hecho antes o estos de Mandela y Malala son los primeros? No, es el primero que hago. El muro mide 20 metros. ¿Sabés que en verdad no es tan alto? Es alto, sí. Son siete pisos. Pero en verdad, la primera vez que uso un balancín, ya hice cursos de balancines, tengo prevencionistas, prevencionistas, firmar, todo en regla. Hasta los 50 metros puedo subir. Así que estamos en búsqueda de más muros, de más medianeras. Se viene en este proyecto, que es un proyecto de medianeras, que bueno, lo había lanzado el año pasado. Y este muro le puse como el muro de las memorias. Se viene en más, tanto como homenaje a mundiales y homenaje a uruguayos. Claro. Ahora, hay que tener... Y esto obviamente pasa porque esto está en vos, es el arte que vos tenés, ¿no? Pero yo cuando hago un dibujo, de repente es un papel, soy tétrico, cada tanto te tenés que alejar del dibujo para verlo, ¿no? Ahora, pero trabajando a 50 metros de altura, ¿cómo hacés para...? ¿Cuántas veces bajás a mirarlo? ¿Bajás a mirarlo? ¿Empezás? Vos decías, cinco días me llevo. O sea, me parece que no hay mucha chance para eso. No, ¿sabés qué? No sé, a veces algunos me dicen que tengo un tono adentro, otros me dicen que... Sí, totalmente. Eso sin duda. Para mí hay mucha constancia y disciplina, sí o sí, eso es... Hay que estar constantemente pintándolo, digo, pintando lo que sea, ¿no? Yo estoy estando acá y me voy para acá, si he sigo pintando, es como que estoy bastante involucrado además. Sí, sí, estás entrenando todo el tiempo, tal cual. Estoy todo el tiempo, sí, entrenándolo y tratando de mejorar. Para mí es llegar a un hiperrealismo. Esto es un realismo, puede ser hiperrealismo, pero para mí es llegar a un hiperrealismo, como que esa exigencia que me doy está buena también, para mí la veo sana. Y bajo, ¿sabés qué? Pocas veces. Yo cuando empiezo a pintar, doy toda la base de pinturas líquidas, le hago la cuadrícula, lo marco, por ahí empiezo a marcar la cara y después recién bajo, bajaré, aunque no me crean, capaz que cinco veces a mirarlo. Ahora lo último es cuando más bajo, porque cuando ya está casi terminado el mural, trato de bajar a ver los detalles. Ahora lo voy marcando, agarro la foto, le marco los circulitos en los lugares donde sé que faltan sombras o rasgos para que se parezcan a Maracara. Ahora me estoy dando cuenta de que Malala tiene un montón de detalles. Y bueno, se baja, pero no tanto. José, ¿y cómo te financias? ¿Cómo te financiás? Porque es un proyecto donde tiene un costo bastante importante en pinturas, en materiales, ¿no? Sí, sabés que en este caso fue la inversión más grande que hice en los murales que he hecho acá en Uruguay. Lo tenía, es algo que tenía ganas solo hace mucho tiempo. Y bueno, está, el tema también complicado es conseguir el muro, conseguir hablar con los propietarios, a veces son muchos propietarios, y llegar al acuerdo de, bueno, ¿a quién se pinta? Yo siempre voy con algo en mente para presentarles, porque está también... Soy abierto, pero trato de llevarme de lo que yo tengo ganas, inspirado de hacer. Por ahí me dicen, hacer un paisaje con flores y no tengo ganas de hacer flores. ¿Eso lo tratás vos directamente con, como por ejemplo estas dos figuras que estamos viendo? ¿Vos sos el que haces el nexo con los dueños del edificio, digamos? Claro, voy al edificio, este edificio no lo veía hace mucho tiempo, en verdad. Ahora, en estos últimos años, empecé a mirar para arriba, siempre iba mirando para abajo. Pero empecé a buscar medianeras y lo encontré de 18, ya lo conocía, pero no le presté esa atención. Entonces, fui al edificio a hablar, ya me conocían también de los laburos, de las obras que he hecho. Estaban todos recopados en el edificio. Me ha pasado que en edificios también no están ni ahí. Ya hay vecinos que no están ni ahí, hay otros que... Es difícil también, viste, que son 10 propietarios y por ahí uno no está a favor. Pero en este caso se dio que sí. La gente del edificio lo que me aportó fue el elevador, que el elevador tiene un costo bastante alto. El elevador también me hizo una rebaja. También hay un poco de apoyo, viste. Yo también cuando voy a contratar las cosas al elevador, les cuento lo que estoy haciendo. Después el tema de materiales, me llevó muchos materiales. El tema de la firma de arquitecto, prevencionista, inscribirnos en el Ministerio de Trabajo. Todo lleva un gasto, hasta las fotocopias, como decís. Y hay un gasto de más de 150.000 pesos. Y bueno, está, en verdad es algo que lo quería hacer hace mucho tiempo. Y me parece que estas figuras que han marcado la historia también están marcando algo acá en Uruguay. Y está, ese es el mensaje también, ¿no? Claro. También siempre lo digo, para la gente que no los conoce o, no sé, o niños que también pueden estudiarlos. Pueden saber quién fue, qué hizo, por qué lucharon. Me parece que es un aporte importante y está bueno. A mí, en verdad, me llena pila la vida en sí de dejar algo plasmado en la calle. De dejar una obra que va a quedar ahí. Esa obra no se va a ir tan fácil. Va a durar más de 30 años, seguro. Claro. Seguro. Porque son pinturas muy caras. En verdad, los galosoles son españoles. La pintura, hice dos bases de pintura impermeabilizante abajo. Entonces, va a tener una durabilidad bastante grande. José, ¿cómo pueden hacer para comunicarse contigo en caso de que algún edificio tenga una medianera que de repente quiera tener tu arte? Ahí va, sí, por Instagram, Galino Art, doble L. Y después por Facebook también, José Gallino, Gallino Art. Por Twitter, por donde sea. El teléfono no paso, pero sí por el Instagram puede ser. Impecable. Bueno. Genial. Felicitaciones una vez más, ¿eh? La verdad que cada vez que lo vemos, es un placer enorme. Es divina. Increíble. Divina tu iniciativa y me encanta tu arte también. Así que, nada, agradecido. Cuánto cambia la ciudad, ¿no? Por lo menos de este parte. ¿Cuánto cambia la ciudad? Totalmente. Mirar así y sorprenderte. Totalmente. No, y bueno, que lo disfruten. Y seguro que, no sé si ya lo han visto, pero se lo van a cruzar en breve. Totalmente. Sí, te quedás un buen rato. Tienes que tocar bocina para que te muevas, porque te quedás maravillado mirando. La verdad que... Sí, sabés que sí. Está igual. Sabés que por suerte no pasó ni un accidente. No. Bueno, vamos arriba. Bárbara, José. Muchas gracias. Beso grande. Felicitaciones una vez más, ¿eh? Bueno. Bueno, chau, chau. Maravilla. Sí, yo paso por ahí y me quedo así asombrada.